Hola que tal parceros, espero, espero que la estén pasando increíblemente bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como instalar Android 14 en un dispositivo móvil Xiaomi En este caso les traemos un Xiaomi Mi A2 Un teléfono ya bastante, un poquito antiguo, es un poquito viejito Su última actualización fue Android 10 Así que en este video les enseñaré a como tenerlo actualizadito en su última versión de Android 14 Así que empezamos Y bien muchachos, para que ustedes no pierdan su tiempo Primero que todo necesitamos dos requisitos Uno consiste en tener el boblower desbloqueado Si no saben que es el boblower, a ver como lo desbloquean Por aquí en la descripción estaré dejándoles el video Para que vayan y puedan tener el boblower desbloqueado de este dispositivo Segundo, vamos a necesitar tener instalado el TWRP Y los permisos de superusuario Para eso también tengo un video que se los dejaré aquí en la descripción Si no tienen ninguno de esos dos métodos No van a poder continuar con esta actualización Ahora si, que tenemos que hacer para actualizarlo No vamos a necesitar de ninguna computadora Todo lo vamos a hacer desde nuestro celular Nos vamos a conectar a una red Wi-Fi Y vamos nosotros a buscar en nuestro navegador favorito En este caso Google Chrome Y vamos a poner en el navegador tal y como se llama este canal En este caso se llama Neyfredomar Y una vez buscada la palabra Neyfredomar Aquí tenemos el sitio web Y estando aquí dentro del sitio web Tenemos dos opciones para buscar la actualización Una es dándole en el icono de la lupita que se encuentra ahí arriba O dos, dándole aquí donde dice buscar en el sitio web Le damos un toque Y aquí podemos poner En este caso es Android Android 14 Y ponemos Xiaomi en este caso la referencia Mi A2 Justamente así Android 14 Xiaomi Mi A2 Le doy en buscar Y ya estando aquí dentro Como pueden ver ustedes Nos aparecen un par de opciones Si les aparece esto lo pueden quitar con esto Ahí les muestro el último video que subí En este caso aquí lo tenemos Android 14 Xiaomi Le damos un clic ahí Y estando por aquí adentro Vamos a ver que dice Android 14 Xiaomi Mi A2 Y en la parte de abajo muchachos Vamos a conseguir lo que deben hacer La sección de descargas En este caso lo vamos a tener aquí Donde dice download Y si ustedes se fijan aquí Le dejé los dos videos Uno para rutear el teléfono Y el otro para desbloquearlo Primero deben hacer este Y luego este Lo pueden ver desde acá Sin necesidad de salirse Entonces aquí le vamos a dar Tan solo en download Y tenemos que esperar Alrededor de 10 segundos Ya ha pasado ese tiempo Le damos en download now Si no les carga Le dan un refresh Y listo Aquí lo que tenemos que hacer Es buscar la categoría De AOSP Android 14 Y le vamos a dar en download Aquí también vamos a esperar Alrededor de 5 segundos Este artículo aquí lo pueden leer Para los que les gusten Lo de las finanzas Y ya completado Lo que viene a ser el download Le vamos a dar en siguiente Si a ustedes les aparece esto En este caso Cuando le dan aquí en download Les aparece eso Significa que no tienen Una cuenta de Google Puesta en el Google Drive Porque aquí puse el archivo En Google Drive ¿Cuál es la solución? Mantenemos oprimido download Y le vamos a dar Abrir en una nueva pestaña Se nos va a abrir Una nueva pestaña Aquí en la parte de arriba O abajo Donde nosotros la tengamos Y aquí ya la tendríamos preparada Tan solo vamos a dar Donde dice descargar Volvemos y confirmamos Donde dice descargar Eso si muchachos Este archivo Suele pesar un poco Un alrededor de Una giga Giga y media Aquí lo tenemos Una giga con tres Aquí tan solo nos queda esperar Hasta que el archivo descargue Esto depende de su internet Y cuando ya se descargue Pues continuaremos Vale muchachos Aquí la descarga ya se ejecutó Donde la podemos encontrar En los archivos En este caso En este teléfono Cuenta con el apartado de files Y justamente nosotros Lo podemos conseguir En el área de descargas En el caso aquí la tenemos Y ahorita les enseño Donde la conseguimos En el recovery avanzado Entonces cual es el siguiente paso Muchachos Tenemos que entrar en modo recovery Tenemos dos maneras De hacerlo Listo La primera es apagando el equipo Y una vez apagado O premio volumen arriba Y la tecla de power Lo mantenemos presionado Y nos tiene que enviar Al modo TWRP Recovery avanzado Si no les permite Entrar a ese modo Posiblemente sea Porque deben conectar Un cable Vale No necesitamos por eso computadora Pero necesitamos un cable Conectado al celular Y que este cable Este conectado A una computadora A otro teléfono A un televisor Algo que permita La transferencia de datos Listo No vamos a usar ese equipo Solo es para eso Para entrar a TWRP Si no Les dejo una manera Mucho más sencilla Que es irnos a Magix Que recuerde que lo habíamos instalado Si a ustedes les aparece Un aviso acá Que necesitan la instalación De esta área Le dan a aceptar Los va a enviar justamente aquí Ustedes le dan Instalación recomendada directa Y le dan a instalar Él va a hacer aquí Un proceso de instalación Luego les pide reiniciar Vuelven Y entran a Magix Y ya nos habilita La opción aquí De modo recovery Entonces yo le voy a dar Un clic aquí Para entrar desde aquí El teléfono se va a apagar Y se va a reiniciar Para entrar a modo TWRP Aquí como pueden ver Este es el modo Que debemos entrar nosotros Advertencia muchachos Muy pero que muy importante El teléfono se va a formatear Si no quieren continuar con el paso Pueden mantener presionado Botón de power Y reiniciar el equipo Y hacer una copia de seguridad Y seguir con lo siguiente Por lo menos muchachos Si ustedes tienen este error Que el recovery no les abre Se les queda aquí Si o si van a tener que Volver a flashear el recovery Ya que es un error Que suele pasar en este teléfono Tan solo conectamos la USB Le damos botón hacia abajo Y power Y vamos a tener que instalar Lo que va a ser el recovery avanzado Listo muchachos Aquí acabo yo de flashear nuevamente El recovery Ya puedo desconectar esto Eso porque a veces Se queda congelado aquí No a todos le va a pasar En este caso a mi Es primera vez que me pasa Pero si que este problema pasaba Entonces como les dije Se va a formatear el equipo Pero no vamos a formatear La memoria interna Que vamos a hacer Vamos a darle en wipe Avance wipe Seleccionamos estas cuatro Y dejamos internal storage Que es memoria interna Y hacemos el formateo Aquí ya quedó formateado Nos vamos para atrás Ahora le vamos a dar Donde dice install Muchachos Vamos a ir a download Que es la carpeta de descargas Que es donde se descarga el archivo Y ahí lo tenemos O si ustedes lo descargan Del computador Y lo pasaron Depende de donde ustedes lo pusieron Le damos un click Y le vamos a dar swipe Hacia un lado Y con esto ya empezaría Lo que van a hacer En la instalación Aquí la tenemos Android 14 Para mi A2 Vale muchachos Aquí el proceso Ya terminó Si a ustedes se les apaga La pantalla así Botón de power Y le vamos a dar swap Hacia un lado Ya con esto muchachos No tendríamos relativamente Que hacer nada Tan solo le vamos a dar Donde dice reboot system Si a ustedes les aparece Un letrero que dice Que no hay sistema operativo Pudieron hacer hecho algo mal O la descarga no se efectuó Recomiendo descargarla De un computador Y a través del cable Pasar el sistema operativo Pero si está todo bien Empezará ya a arrancar Y como pueden ver Aquí tenemos el nuevo logo Que es el de Android puro AOSP Así que aquí va a tardar Un poquito en encender muchachos Alrededor de unos 5 a 10 minutos Así que cuando ya cargue Pues también continuaremos Y bien muchachos Aquí como pueden ver Ya el celular ya encendió Ya nos da la presentación Pero antes de configurar Aquí lo Pero antes de configurar Quiero enseñarles a ustedes A las personas Que se les quedó En el logo de Android Que no les encendió El teléfono para nada Que ya se les puso caliente Lleva más de 10 minutos Y el teléfono no enciende Les voy a dar la alternativa Para poder solucionar ese error Si o si muchachos Vamos a necesitar O de una memoria externa La micro SD card O vamos a necesitar De la computadora Para pasar el archivo Supongamos que nos quedamos En este logo Vamos a tener que apagarlo Para entrar en modo recovery Mantenemos presionado power Cuando se apague Ponemos volumen hacia arriba Ahí ya se apagó Presionamos volumen hacia arriba Mantenemos oprimido Y nos debería enviar A modo recovery Si no nos envía A modo recovery Vamos a necesitar Entrar a modo Bubble loader En este caso no me entró Vamos a entrar en mode loader Es volumen hacia abajo Y la tecla de power Las dos al mismo tiempo Para poder flashear El recovery Tenemos oprimido Aquí ya estamos En modo fastbook Entonces En mi computadora Voy a flashear Otra vez El recovery Yo les voy a enseñar Más o menos Así por encima Aquí muchachos Lo que voy a hacer Es voy a flashear El recovery Otra vez Ahí lo estoy flasheando Conectamos y conectamos Y no lo detecta La computadora Vale muchachos Como pueden ver ustedes Ya estamos en modo recovery Aquí ya estamos Pero si ustedes se fijan En mi computadora En la carpeta Del teléfono Aquí equipo Mini A2 No aparece el sistema ¿Qué hago ahora? Vamos a darle nosotros Donde dice reboot Y vamos a ver Donde dice recovery ¿Por qué? Porque acuerda Que ya hicimos La instalación De lo que viene a ser El AOSP Y con eso Lo que va a hacer Es que nos va a instalar Otro recovery En este caso El orange fox Aquí no hice yo Ninguna instalación Vale Más allá Que el recovery Para poder entrar a este Y aquí sí Ya nos aparece Lo que vienen a ser Nuestros archivos Si ustedes se fijan Aquí aparece ya Que lo detectó Mi computadora En este caso Aquí aparece Mi A2 Y aparece ahora sí La memoria ¿Qué tenemos que hacer muchachos? Primero que todo Vamos nosotros A hacer un formateo Antes de pasar al archivo Vamos a tener Que descargar En nuestra computadora Lo que va a ser El sistema de Android 14 Que lo tengo acá Que lo están viendo ustedes Y vamos a pasar al teléfono Pero primero Al teléfono Lo que vamos a hacer Es vamos a irnos Al icono de basurita Vamos a darle Informan data Vamos a darle Que yes Vamos a dar Que aceptar Y con esto Se empezará a formatear Completamente el equipo También recomiendo Darle atrás Y seleccionar Todos completicos De estos Vendo Internal Storage Y le vamos a dar Swap hacia un lado Para así tener Completamente El equipo formateado Ahora Vamos a verificar Aquí en las carpetas Que está totalmente vacío Ustedes se fijan Aquí en nuestra computadora Tenemos el Mi A2 Y aquí tenemos La carpeta Completamente vacía Yo recomiendo Darle en los tres puntitos Darle en reboot Y darle otra vez Donde dice Recovery Para así tener Las carpetas Completamente limpias Y empezar con la instalación Completamente limpia Aquí ahora si ya nos mete Al orange fox Y aquí tenemos Una carpeta Que se llama fox Si se fijan Vamos a irnos A nuestra computadora Vamos a irnos A donde tenemos Nuestro equipo En este caso A mi A2 La carpeta Entramos a la que dice fox Como pueden ver Fox Le damos un click En fox Y aquí tenemos La que pasamos De android 14 Vamos a darle Un click Y vamos a le swipe Hacia un lado Y ya con esto Tendríamos solucionado El problema De que el celular No se nos inició Que se quedó cargando En el logotipo De android Y más Aquí voy a esperar Hasta que esto termine Y cuando ya termine Pues continuaremos Vale mucho Ya el proceso terminado Lo mismo Damos botón de power Para habilitar Swap Hacia un lado Y ya nos sale Para reboot system Y ya con esto muchachos Podríamos pues ya tener Prácticamente el sistema Instalado De otra manera Por si le llegaba A dar error de android Sé que no suelo hacer Estos videos así de largo Pero últimamente Hay mucha gente Que tiene errores Y lo que yo no quiero Es que le suceda Esos problemas Para aquellos que no entendieron Que fue lo que pasó Directamente lo que hice Fue instalar otra vez El TWRP Con la computadora Así como en el anterior video Y luego entré A través del TWRP Dándole reiniciar Recovery Al Lo que viene a ser El TWRP De Fox Si ustedes se perdieron En ese paso Que dicen No pero donde saco El TWRP No se preocupen Que el TWRP Ya lo tiene instalado El teléfono Cuando se quedó En este logo Y se queda con eso Aquí tan solo Que nos queda Es esperar muchachos Aquí inicie Para seguir continuando Con el tutorial Y mostrarle Pues por encima Más o menos Como la custom run Y ahora si muchachos Con ustedes La custom run Aquí la tenemos Tan solo Lo vamos a configurar Para empezar Elegimos nuestro idioma Nuestro país Aquí podemos dar Omitir Si no tenemos Si no queremos Poner una red wifi Lo recomiendo Para que el proceso No se haga largo Le damos más Y listo Ya como pueden ver Ustedes muchachos Aquí está La custom run La tenemos aquí En primera plana Nos vamos hacia arriba Para abrir las configuraciones Si se fijan Es una custom run Muy limpia Tan solo tenemos La play store Les recuerdo Que también pueden Rutear el equipo Metiéndose a recovery Y flasheando Lo que deben hacer El magis Como les decía La custom run Es con android 14 Tiene todo Casi todo Completamente cambiado Si ustedes se fijan En la última versión En cuanto a los toggles La barra de ajustes De android 14 Que le da una vida Muchísimo más larga A este teléfono En ajustes En ajustes Podemos comprobar Que es el mismo menú De android 14 Como agarrar un motorola Algo que tenga un android puro Y aquí en acerca del teléfono Vamos a conseguir también lo mismo Y como pueden observar muchachos Aquí tenemos Versión de android 14 Vamos a seleccionar varias veces Incluso aquí ya adentro Nos muestra Android 14 El parche de seguridad Que nos tenemos El de 1 de febrero de 2023 Puede que más adelante Estaré actualizando La custom run Si hay unas actualizaciones Más recientes Pero aquí en versión de android Lo que nos interesa Para que ustedes puedan comprobar Que tenemos android 14 Aquí lo tenemos Es una maravilla Poder instalar esto En este equipo Y tenemos pues igualmente Todas las funciones De android 14 Podemos nosotros muchachos Lo que viene a ser Poner el modo noche En el teléfono También la huella Está a funcionar La cámara De hecho esta custom run Es muy estable No tiene ningún problema No tiene No tiene bugs registrados Si tienes algún bug O algún error No olviden comentarlo En la caja de comentarios Les recuerdo que mis redes sociales Se encuentran aquí abajo En la descripción También tenemos un grupo De whatsapp Por si tienen alguna duda Por si quieren hacer alguna pregunta Algún problema que llegaron a tener Lo pueden hacer a través de ahí Ojito Solo dudas y preguntas No ayudamos en sí A arreglar teléfonos Y así quieres alguna ayuda personalizada En miembros del canal Si te metes a mi canal de youtube Y le das unirte Puedes ver que con accesos Puede tener beneficios Como yo Poderte ayudar A saltar una cuenta a google Rutear un teléfono Instalar algún android Eso sí Y si es posible Lo puedes adquirir A través de ahí También muchísimas Pero muchísimas gracias A todos los nuevos seguidores En el canal Que están viendo por aquí También a los nuevos Top donadores Mil pero que mil gracias Bienvenidos sean Recuerdo que también Aquí abajito en el video Le pueden dar en el corazón De me gusta Y donar lo que le salga De el corazón Un dólar Diez centavos Lo que ustedes puedan Eso me motiva A seguir haciendo más videos Y por aquí Unos besitos muy interesantes Que sé que les van a gustar Y como digo En todos mis videos No me gusta de enamorarlos Hasta la próxima Chao Chao Chao